Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy, como ya vieron en el título, estaré hablando del TOC o el OCD. Pero antes de comenzar con este video, quiero pedirte estos minutos de tu tiempo. Si bien es cierto, el video va a estar un poco largo. Yo sé que tú puedes decir, a mí esto no me interesa, yo estoy sana, yo no tengo ningún problema. Pero créeme cuando te digo que a veces personas cercanas a uno pueden tener este tipo de problemas y ni siquiera saben que tienen un problema. Y cuando lo comparte con alguien, estas otras personas no lo entienden, le dicen que está loco. Quizás tú no estés enfermo, pero alguien cercano a ti lo puede estar, ya sea tu madre, tu padre, tu hermano, tu novia, tu novio, tu hijo, tu hija, un amigo, un compañero de trabajo, alguien. Con eso dicho, no sé cuántos de ustedes sepan o hayan oído del TOC, o en inglés OCD, pero se los voy a leer. Lo que significa el TOC es trastorno obsesivo compulsivo, que es un tipo de trastorno de ansiedad. Las personas con TOC tienen pensamientos repetidos y angustiantes denominados obsesiones. Con el fin de intentar controlar estas obsesiones, las personas con TOC sienten una necesidad imperiosa de realizar rituales o comportamientos llamados compulsiones. Algunos ejemplos de obsesiones son el miedo a los gérmenes o el miedo a lastimarse. Entre las compulsiones se incluye lavarse las manos, contar, revisar una y otra vez las cosas o limpiar. Esos ritos y pensamientos interfieren en sus vidas diarias. Cuando uno piensa en que alguien está enfermo, automáticamente se le viene una enfermedad física, un dolor en la espalda, o que me duele la cabeza, o me quebré un brazo, o algún problema como del corazón o cosas así. Pero la verdad es que hay muchísimas personas padeciendo con trastornos mentales, como son la esquizofrenia, la depresión, en este caso el TOC o el OCD. Yo llevo más de siete años lidiando con este problema. De pequeña tengo como dos recuerdos de que yo hacía estas cosas. Por ejemplo, yo caminaba y sentía que tenía que volver a caminar por el mismo lugar donde puse ese paso, tenía que repetirlo y repetirlo. Pero eso fue todo. Cuando yo me mudé acá a este país, yo les he contado, pasé por una situación muy difícil. Esa situación pasó cuando yo tenía 18 años, en la cual yo no salía de mi cuarto. Era un problema familiar muy difícil. Yo de repente comencé a hacer cosas que no tenían sentido. Cómo salir de la casa, echarle llave a la puerta y caminaba unos pasos, me regresaba porque no estaba segura si lo había hecho. Me regresaba hasta ocho veces, caminaba, me regresaba, chequeaba, salía, caminaba, me regresaba, chequeaba. Como que yo sabía que lo había hecho, pero al mismo tiempo era como no estaba segura si lo había hecho. Otro ejemplo sería que yo sacaba mi tarjeta de mi cartera, la guardaba y cuando me la metía al bolso no estaba segura si la había guardado. Y la sacaba y la guardaba, la sacaba, la guardaba. Y yo sabía que la había guardado, pero era como déjame me aseguro. Y lo hacía muy repetidamente. Cosas tan sencillas como lavar los platos, yo los enjuagaba, 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 hasta que sentía que estaba bien. Es como una sensación de que tú no estás segura de que si lo hiciste y si estás segura de que lo hiciste, sientes como que no está correcto. Like, it doesn't feel right. Si encontraba algo que no estaba como en una posición perfecta, yo lo tenía que mover, lo movía, lo movía. El contaminarme las manos, apagar las luces con el codo, no tocar la puerta con las manos, sino con el codo para no ensuciarme. Y yo sé que puede sonar ridículo, porque realmente lo es. Son cosas tan sencillas que te hacen la vida imposible, que tú dirías, o sea, solo para de hacerlo. Ese es el problema, que tú no puedes parar de hacerlo. Una persona normal hace algo y, no, no lo voy a hacer, no lo hago. O piensa algo y ya no lo voy a pensar y ya estuvo. Pero una persona que tiene este problema, ese es el problema, que no puedes dejar de hacerlo aunque tú quieras. Eso fue como el principio. Luego me llegaron pensamientos intrusos que yo no quería. Yo no les miento y yo no podía dormir. Yo odiaba que fuera de noche porque sabía que me tocaba dormir, no podía dormir. Y cuando les digo pensamientos, por ejemplo, a mí, son pensamientos de lo más sucios, inmundos que ustedes se puedan imaginar. Yo siempre he creído en Dios y era como Dios es lo más sagrado para mí. Pero cuando me llegaron estos pensamientos, como les digo, eran pensamientos sucios. Eran pensamientos contra Dios, contra lo que yo más, o sea, para mí Dios es, o sea, todo. Y eran contra Él, malos pensamientos contra Él. Eran pensamientos malos contra la gente que yo quería. No eran pensamientos contra alguien que me había hecho algo malo. No, a la gente que me había hecho algo malo yo, o sea, nada que ver. Pero eran pensamientos como, por ejemplo, desear que mi madre se muera. Imagínense cómo yo voy a desear la muerte de mi madre. Entonces esa es la lucha porque tú no quieres pensar eso. Y aunque tú no lo quieras pensar, lo piensas. Y eso te hace sentir una basura. Entonces cuando yo les digo que yo no dormía, era porque yo siempre, oh, que sí, que se muera mi madre, que se muera mi madre. Y yo era una pelea llorando y no, Dios mío, perdóname. Yo no quiero esto, no quiero contra ti, no quiero decir esto contra ti, no quiero decir esto contra mi madre, no quiero pensar esto. O sea, cualquier cosita que yo escuchaba, a mí se me pegaba y se me metía en la cabeza con este problema. Es como que tú no lo quieres pensar y más de adrede lo haces. Cuando todo comenzó, yo no sabía por qué me pasaba eso. Yo no más metía, no más sucio. Me siento una basura, soy una basura por las cosas que yo pensaba. Cuando yo les digo que quizás tú no estés enfermo, pero alguien no puede estar, es porque yo le decía a mi papá, en ese entonces le decía, yo no puedo dejar de pensar, le decía, yo no puedo dejar de pensar. Y yo llorando le decía que no podía dejar de pensar, que no dormía. Y él me decía, pues deja de pensar. Y yo más lloraba porque era algo que yo no podía dejar de hacer. O sea, no era algo que yo pudiera hacer. Como les dije antes, yo sé que puede sonar tonto, pero cuando te vienen esos pensamientos que tú no quieres, es que eso yo no se lo deseo a nadie. Pero yo sé que hay personas pasando por este problema. Entonces recuerdo una vez, yo todavía no sabía qué me pasaba, que yo, o sea, realmente yo lo deseaba. Y le pedí a Dios que me llevara, que me matara, que yo ya no quería seguir viviendo así. Pasó el tiempo, yo seguí así. Decidí mudarme de ese lugar donde yo vivía, mudarme, mudé sola. Para ese entonces yo ya estaba en el colegio. Creo que fue en el primer año de colegio, tomé una clase de salud. Y estábamos yendo por transtornos mentales, estaba la esquizofrenia. Y de repente se para en uno que decía OCD, que es la traducción de toca inglés. Y leí la definición y ustedes no saben cómo yo dije, esto es lo que a mí me está pasando. Para eso yo no tenía idea de lo que a mí me pasaba. No me acuerdo si llegué a casa a Google o a YouTube. Y vi un video, obviamente dramatizado, de personas que les pasaba exactamente lo mismo que a mí. Ay, pero ustedes no saben la alegría. Yo lloré de alegría. No porque me alegraba de que esas personas estuvieran enfermas. Pero era como alguien, alguien me entiende. Alguien sabe lo que a mí me pasa. Porque pensaba que era yo la del problema, que era de lo peor. Cuando yo me salí de vivir de donde yo vivía a vivir sola, la situación cambió para mejor. Quizás la situación en la que yo vivía lo hacía peor, porque ya cuando me moví sola yo ya podía dormir. Seguí así por muchos años. Al principio las cosas eran como, sí, tengo TOC y por eso es que hago todas estas cosas. Y que tengo que chequear que esto esté correctamente, que esté bien en perfecto orden. No digo que eso sea fácil, no lo es. Pero no se compara, en mi opinión, a los pensamientos inmundos, pensamientos sucios que venían a mi cabeza. Yo conozco muchas personas que dicen, oh, es que porque yo tengo TOC, por eso es que yo tengo que tener mis lápices bien ordenados. Porque yo tengo TOC, es que, ay, tengo que hacer esto. Pero lo hablan como que fuera la gran cosa. Como que no fuera un problema. Y no digo que uno no pueda tener una manía, pero es una enfermedad y no es un juego. Las personas que en verdad tienen ese problema, créeme, que lo sufren y no le desean eso a nadie y quisieran quitarlo de encima. Entonces yo miraba videos y que, oh, que esto, haz esto para no pensar. Trata de no pensar, no le hagas caso al pensamiento. Porque el problema es que uno pelea. Es como que vieran dos personas dentro de uno y tú peleas como una buena y una mala. Y cuando te viene el pensamiento, tú dices, no, yo no quiero eso. Y yo, no, 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 Dios mío, perdóname. Y viene ese pensamiento y continuamente es una pelea en tu cabeza. Tú puedes ver a una de esas personas lidiando con eso sentada, viendo televisión o en casa. Pero en su cabeza hay una batalla. Y eso te desgasta la mente. Es un desgaste mental tremendo, como dirían. Porque tú pasas peleando y tú me puedes ver aquí, pero yo en mi cabeza estoy, no, no. Peleando, peleando, peleando con ese pensamiento que viene. Entonces ese es el problema del OCDE. Que tú peleas porque tú no eres así, porque tú no quieres ese pensamiento que venga a tu mente. Porque tú no crees en lo que estás diciendo, lo que tu mente dice. Tú no lo crees. Esto no es algo que tú quieres. Si viene un pensamiento de que yo quiero que se muera mi madre, yo sé que yo no quiero que se muera mi madre. Entonces yo peleo. No, yo no quiero que se muera mi madre. Que se muera mi madre. No, yo no quiero que se muera mi madre. Es una pelea horrible. Entonces yo seguí así, no le hagas caso al pensamiento. Es como que alguien me hablara. Y no, no le voy a hacer caso. Pero es que es tan, tanta la culpa que tú sientes por lo que piensas, que es casi imposible no pelear. Por varios años yo lidié con ese problema sola, sin contarle a nadie, porque nadie me entendía. Cuando lo intenté con mi papá, él no me entendía. Luego conocí a mi novio, que es mi esposo. Él sí me entendía. Y pues obviamente me entiende. Se lo he contado a mi madre. Y ahora a mi padre, que también anda en los caminos de Dios. Él lo sabe, lo entiende ahora. Muchas personas alrededor mío no saben que yo he lidado con este problema. Que aún algo con este problema. Por eso es que yo les digo que es de gran importancia que aunque ustedes no lo estén pasando, lo sepan. Porque cualquier persona de tu familia lo puede estar pasando. Y ustedes me ven aquí tranquila. Yo trabajo, yo estudio, yo tengo una vida normal. Pero hay momentos en los que en las noches, o momentos en los que yo tengo mi tiempo ahí, en el que lloro, en el que no aguanto, en el que ahora de aquí para adelante la historia va a cambiar un poco. Hace como dos, tres años, mi novio me invitaba a la iglesia. Varias personas me han dicho, ¿cómo tú viniste a los caminos de Dios? ¿Cómo tú viniste a los caminos del Señor? Yo les digo por necesidad. Porque es la verdad. Por eso yo les digo, cuando uno no tiene necesidad, uno no busca de Dios. Lastimosamente. Mi novio empezaba a ir a la iglesia, me llevaba a la iglesia. Yo era católica, él iba a la iglesia cristiana. Me llevaba a la iglesia cristiana, yo escuchaba. Yo, no me, no me, yo no importa. Yo con tal escuché palabra de Dios. Iba a la iglesia. Creo que de oyente yo pasé como dos años. Yo iba a la iglesia, escuchaba. Pero hasta ahí. Y le pedí a Dios que me ayudara. Porque yo ya había luchado, porque yo ya había luchado con mis propias fuerzas. Para yo dejar de pensar esas cosas. Pero simplemente no pude. Entonces decidí pedirle ayuda a Dios. Pero en serio, de corazón. Entonces hace un año yo me convertí a Dios. Como les he dicho, he conocido a Dios de una manera totalmente diferente a como yo lo conocía. Dios no es religión. Dios es una relación con Él. No se trata de ir a la iglesia por costumbre. O por, sino porque tú quieras tener esa relación con Dios. ¿Por qué les cuento esto? Porque hasta ese entonces yo pensaba, tengo un problema, tengo un trastorno. Pero cuando yo vengo a los caminos de Dios, y hace poco, yo me doy cuenta. Yo leo la Biblia. Hay personas que me enseñan, que me predican en la iglesia. O sea, entonces tú te das cuenta de muchas cosas que a veces uno no ve. Y yo sé, yo sé que muchas personas me van a decir, tú estás loca. Yo sé que personas no van a creer. Yo era de las personas que como que me creían, pero no creía. Era como me. Pero hoy, yo lo sé. Cuando tú lees la Biblia y te das cuenta de tantas cosas. Tú te das cuenta que hay un mundo espiritual que tú no lo ves. Tú no ves a Dios, eso no significa que Él no exista. Hay ángeles que Dios los manda, los cuidan. Los que sepan, ustedes saben que Satanás quería ser igual que Dios. Que era uno de los ángeles, un querubín bello, bellísimo, que Dios creó. Pero se orgulleció su corazón y quiso ser como Dios. Y conquistó a la tercera parte de los ángeles de Dios. Para pelear contra Dios. Obviamente no ganó porque Dios es todopoderoso. Entonces fueron echados del cielo. Entonces esos ángeles, son los ángeles caídos, son demonios. Eso existe. Eso no es mentira. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? Demonios. Que hablan a mi cabeza. Que me dicen cosas. Que yo lo escucho como que es un pensamiento mío. Pero no lo es. A mí me costó trabajo creer eso. Porque yo decía, es que yo escucho mi pensamiento. Soy yo. De mí sale ese pensamiento. ¿Cómo va a ser alguien más? Y ese es el detalle. Porque ese es lo que el enemigo quiere. Que tú pienses. Que eres tú. Y muchas veces, en lo que uno piensa, lo que uno puede pensar es en quitarte la vida para ya no seguir sufriendo. Yo recuerdo muchas veces llegando del trabajo, llorando, que ya no aguantaba. Pero Dios tuvo misericordia de mí, claro está. Entonces esos demonios hablan a tu cabeza. En la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino... Déjenme se los dejo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos demonios atacan en la mente porque es como lo más, diría yo, lo más débil. Lo más... Porque en tu corazón, porque en tu corazón no pueden. No pueden en tu corazón, pero sí en tu mente. Este ha sido mi caso, pero yo he escuchado, sé de personas. Una prima mía. Le... No le sabría decir con exactitud, pero ella escuchaba una voz fuera de ella. Ella le escuchaba una voz y miraba cosas. Recientemente, mi papá me contó de un muchacho al cual él escucha voces. Él escucha a alguien que le habla. Escucha a alguien que le habla y que le dice que no sirve para nada. Que se mate, que se ahorque. He escuchado de noticias que se mató, que hizo algo porque una voz le decía que lo hiciera. Y ustedes pueden escuchar eso en noticias o pueden escuchar eso, pero mucha gente no lo cree. Y mucha gente lo toma como ese, está loco. Entonces, ¿qué le pasaba a este muchacho que yo les digo que le decía que se ahorcaba? Que escuchaba la voz que se ahorcaba. Que su madre, creo que era su madre, le decía que está loco. Que quizás porque anda borracho, que porque andan drogas. Que por muchas cosas. Pero ¿cuántas personas no se emborrachan y no escuchan voces? ¿Cuántas historias que yo he escuchado de personas que de la nada vienen y se tiran de un avión? Que personas que de la nada vienen y se matan. O sea, ¿es eso normal? Claro que no es normal. Si yo les digo OCD o TOC, es lo que el mundo le ha dado a las personas que padecen esas cosas. Pero lo que en realidad es, son demonios. Yo sé que más de algunos de ustedes han escuchado acerca de brujería o de cosas, todas esas cosas. Pero sí existe y a veces uno lo cree como un mito, este está loco. Pero es la verdad. Basta, bástate leer la Biblia. En la Biblia te dice que la brujería, la hechicería, todas esas cosas existen. Que es pecado. Conozco de otras personas que de igual manera escuchan que alguien le dice, mira a esta persona por esta persona y agarran odio con alguna persona, con esta cierta persona porque esa voz le dice que por culpa de esa persona. Es lo que le está pasando. Escuchan en su casa, que escuchan y que pelean. Incluso hay personas que ven estas cosas feas y pelean con esas cosas feas. Cuando, aunque obviamente eso no lo he indicado, lo he indicado es pedirle a Dios porque Dios es el que pelea. La batalla es por uno. Uno no puede. Con que tú insultes algo, eso no. El único que tiene el poder es Dios. Esas cosas existen, créanme que existen. Si alguien a ti te cuenta esto, no le digas que está loco. Dile que tiene un problema. Háblale de Dios porque eso es lo que necesita. A veces uno dice, bueno voy a ir al psicólogo. Yo no te podría decir si un psicólogo te puede ayudar en algo. No te lo podría decir. Lo que sí sé es que Dios puede sanar. Es como dicen, un teléfono, nosotros, el ser humano lo creó, sabe exactamente lo que este teléfono tiene. Pero nosotros, los seres humanos, Dios nos creó. O sea, Él sabe exactamente todo. Entonces, como que un teléfono vaya a querer arreglar otro teléfono, no mucho. O sea, no me entiendan mal. Yo sé que la medicina es buena. Claro, uno tiene que cuidarse, ir al médico y todas esas cosas. Pero primeramente, ponerse en manos de Dios. Si tú estás pasando por un problema de eso, yo te digo, aférrate a Dios. Él es el único que te puede sanar. El único que te puede sanar. Ahora estoy sana yo. No del todo. He mejorado un... Como un 90, si es que no más, por ciento. Y estoy muy, muy feliz, muy agradecida con Dios. Porque hoy día estoy tranquila. Hay momentos en los que estos pensamientos quieren venir a mi mente. Pero yo oro. Yo le pido a Dios que me ayude. Y sí, siempre le he pedido a Dios que me sane. Que me aparte esta inmundicia. Que aparte estos espíritus inmundos de mí. Pero... Si Dios no me ha sanado. En un... O sea, completamente. Es porque Él no ha querido. Quizás Él todavía está trabajando conmigo. Porque algo sí les digo. Si yo no hubiera pasado por este problema. Probablemente. Probablemente. Nunca hubiera venido a los caminos del Señor. Entonces yo le he pedido a Dios. Le he suplicado. Que me sane. Pero al mismo tiempo le pido que se haga su voluntad. Y que lo que Él quiera hacer conmigo, que lo haga. Hoy en día, como les digo. Hoy en día yo estoy... No les digo sana del todo porque les mentiría. Pero es muy poco lo que hoy en día me molesta. Ser llenos del Espíritu Santo, dice la palabra. Hay un versículo en la Biblia que habla de Pablo. Que le dice... Que se lo voy a poner en pantalla. Que dice que Dios le dio a Pablo... Se lo voy a poner aquí. Su poder en la debilidad. Porque a veces cuando uno está sano, ustedes saben. No quiere buscar de Dios. Pero cuando está ahí, siempre está ahí dependiente de Dios. Ese es mi consuelo de que si Dios no me ha sanado. Es porque algo, algo Él sabe. Sus pensamientos son más grandes que mis pensamientos. Pero eso no significa que si tú estás pasando por un problema, Dios no te puede hacer un milagro. Que Dios no te pueda sanar así. Dios te puede sanar así, ve. Solo es de que Él quiera y Él te sana. Claro, hay que tener fe. Dios no trabaja en todas las personas de la misma manera. Gente, yo los animo a que busquemos de Dios. A que leamos la Biblia para que... Porque hay tanta gente engañada en el mundo. Tanta religión. Tanta gente con herejías. Enseñando cosas que ni al caso. Porque no leen la palabra de Dios. Si tú lees la palabra de Dios, si tú vienes a Dios y lees su palabra, pones tu fe en Dios, no en el hombre, tú no vas a ser engañado. Cualquier cosa que contradice la palabra de Dios, obviamente no viene de Dios. Estamos en los tiempos difíciles, en los últimos tiempos. Dice la Biblia, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Léanse los tiempos de Noé. Cómo estaba el mundo en los tiempos de Noé. Todo el mundo se casaba. Bebían. Pero nadie buscaba de Dios. Noé les predicó. Creo que duró 70 años construyendo el arca. No les estoy segura. Duró muchos años Noé construyendo el arca. Y todo ese tiempo él predicó. Y nadie le creyó. Entonces cuando vino el diluvio, Dios cerró la puerta. Solo ocho personas se salvaron. Dice, y oiréis de guerras, y oiréis de guerras, rumores de guerras, pestes. Y ese solo será el principio de dolores. Nosotros creemos en el arrebatamiento. Nosotros creemos en que Dios, en que Jesucristo va a venir por su iglesia. Antes de que venga el anticristo. Cuando venga el anticristo, si ustedes no han leído el apocalipsis, eso da miedo. Y creo que ninguno de nosotros nos queremos quedar aquí cuando eso pase. Porque va a ser horrible. Eso va a ser feo. Entonces dice, busquémosle. Busquemos a Dios cuando todavía hay tiempo. Cuando lo podemos encontrar. Tanta cosa que está pasando. ¿Cómo ha empezado el 2020? Muchas de las cosas que pasan, nos decía el pastor. Dios las permite como los terremotos. Inundaciones. Son como alertas. Para que la gente despertemos y nos convirtamos a Dios. Pero eso no pasa. O sea, aquí puede haber una peste el coronavirus y nos podemos estar muriendo todos. Pero no buscamos de Dios. Si se debe en el mundo, no hay temor de Dios. Yo sé que siempre ha habido maldad. Pero si tú ves unos años atrás, los tiempos no estaban como están ahora. Entonces yo les invito primeramente a que busquemos de Dios. El único que nos puede ayudar, salvar. Y si morimos, pues, de todos modos algún día vamos a morir. Lo importante es, ¿a dónde vamos cuando morimos? ¿Vamos con Dios cuando morimos? ¿Tú sabes cómo ser salvo? ¿Ya eres salvo? Muchas personas tú les preguntas, ¿sabes cómo ser salvo? Bueno, haciendo buenas cosas. No. Nadie se salva por hacer buenas cosas. Dice la Biblia que la única manera que podemos ser salvos es creyendo, confesando y creyendo en nuestro corazón que Jesucristo murió por nosotros y que Dios le levantó de los muertos. Dice que Jesucristo es el camino, Él, el único, la verdad y la vida. Que nadie llega al Padre sino por Él. Tú le puedes orar a lo que tú quieras, pero tú no puedes llegar a Dios si no es por medio de Jesucristo. Solo por Él. Todo lo que pidamos a Dios, pidámoslo en el nombre del Señor Jesucristo. Si le pides perdón a Dios, perdóname Dios mío en el nombre del Señor Jesucristo. Te lo pido, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Todo en el nombre del Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres para que nosotros podamos ser salvos. Es súper fácil ser salvo. Entonces tú puedes creer que yo te digo, oh, entonces uno no tiene que hacer buenas obras. No, cuando tú eres salvo, cuando tú eres hijo de Dios, es un deber. El hacer buenas obras, el hacer todas esas cosas te salen. No es que lo vas a hacer para ser salvo, no. Porque ya eres salvo, lo haces. Yo sé que muchos pueden decir, bueno, yo creo en Jesucristo. Yo siempre he creído en Jesucristo. Cuando yo iba a la iglesia católica y vine a la iglesia cristiana, yo decía, pero yo ya recibía a Jesucristo como mi salvador. Yo creo en Jesucristo como mi salvador. Pero yo no conocía a Dios. O sea, yo no lo había escuchado. Pero como dice Job, de oídos te había oído, más ahora mis ojos te ven. Ahora yo lo conozco. Lo había escuchado, ahora yo lo conozco. Cuando uno te dice, tú quieres recibir a Jesucristo como tu señor y salvador, eso significa que tú de verdad lo quieres. No es que lo hayas escuchado. Un ejemplo que nos ponía el pastor es, si a ti te van a matar en una silla eléctrica, y viene alguien y te dice, oye, déjame morir por ti. Y tú le dices, no, yo estoy bien, yo voy a morir, está bien. Yo lo hago yo mismo, yo muero. Entonces, de la misma manera Dios, cuando tú haces la oración de fe, le estás dando permiso a Dios, porque Dios no te obliga. Dios te respeta, Dios te dio voluntad. Entonces, si tú no quieres tener nada con Dios, Él no va a tener nada contigo. No porque Él no quiera, porque Él siempre quiere. Pero si tú no lo recibes, si tú no le abres las puertas, Él no va a entrar, porque Él no te va a obligar. Entonces, cuando tú te preguntan, ¿tú quieres recibir a Jesucristo como tu señor y salvador? Eso es lo que significa. Que tú quieres que Jesucristo venga, que Dios venga a morar en ti. Que tú te arrepientas de tus pecados. Es una sencilla oración, pero tienes que hacerla de corazón, porque de verdad te nazca, porque de verdad lo crees. Porque si no lo crees, si no lo hiciste de corazón, nada va a pasar. Y esta oración tú la puedes hacer en tu casa. No tienes que esperar ir a la iglesia. Tú la puedes hacer en tu casa. Tú la puedes hacer con quien tú quieras. O más que tú de verdad la creas, y Dios va a morar en tu vida. Créeme que yo soy testigo de eso. Si tú todavía no has nacido de nuevo, si tú todavía... Nacer de nuevo significa ser una nueva criatura. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Lo que pasó, pasó. No importa si has sido asesino, si has sido brujo. Dios te perdona. Si a ti te gustaría recibir a Jesucristo, como tu Señor y Salvador, me gustaría hacer esta oración contigo. Es súper cortita. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú quieres ser salvo en este momento, en este día, cierra tus ojos y repite conmigo. Señor Jesús, en este día yo te recibo como mi único Señor y Salvador. Te doy gracias por tu sacrificio en la cruz. Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados y que borres todas mis maldades que he cometido, mi Señor. Perdona mis pecados. Te doy gracias, Dios mío, por esta salvación tan grande. Te pido, Dios mío, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y te pido, Padre, me hagas una nueva criatura y que vengas y vivas en mí. Te pido, Padre, que me llenes de tu Espíritu Santo, que derrame de tu Espíritu Santo sobre mí. Y te ruego, Padre, me acompañes en este caminar. En el nombre del Señor Jesucristo te lo ruego. Amén. Felicidades. Tú ya eres salvo. Dice un versículo en Mateo, creo, que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, hay gran gozo en el cielo. Así que felicidades, ya eres salvo. Si tú te mueres hoy, vas para el cielo. Te animo a que leas la Biblia. Empieza por el Nuevo Testamento. Una vez termines con el Nuevo Testamento, sigue con el Antiguo Testamento. Recuerda que Dios obra de diferente manera en las personas. Yo he visto personas que cambian casi mente de la noche a la mañana y hay otras personas como yo que nos tomó un poquito más de tiempo. Siempre y cuando tú quieras agradar a Dios, si hay cosas que están impidiendo eso y tú lo quieres hacer, pídele ayuda a Dios. Créeme que Él te va a ayudar. Créeme, a mí me ha ayudado. Y seguir buscándolo a Él en la oración y en la lectura de su palabra. Eso es lo que te puedo decir en este momento. Es una lucha de todos los días. Entonces, bueno, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por su tiempo. Entonces, bueno, ahora sí me despido. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente video.